Sí, con buenos días. El día de hoy vamos a llevar a conocimiento del pueblo venezolano el esclarecimiento de hurto de armas de fuego ocurrido en el parque de la policía metropolitana ubicada en Cotiza. Como he de recordar, el día lunes se da parte del Cuerpo de Investigaciones sobre un hurto ocurrido en este parque donde se denuncia 61 armas de fuego que habían sido sustraídas de este parque. Una vez las comisiones en el sitio de técnica policial y la Dirección Nacional contra hurto iniciamos la investigación. Es el caso que desde un primer momento contamos con el apoyo del director general de la policía metropolitana, el comisario Carlos Mesa quien se suma a este grupo multidisciplinario de investigadores para llegar a la resolución de este caso. Los pesquisan una vez en el sitio de suceso y luego de efectuar un levantamiento sacan unas primeras hipótesis ubicando en la parte posterior de una oficina que de nombre de registro y control y que da hacia la parte posterior del arsenal o el parque de armas de la policía metropolitana un boquete o hueco. Llama la atención de nuestros investigadores que existen restos de escombros que dan desde la parte de afuera hacia adentro pero también hay restos de lo mismo de adentro hacia afuera lo que nos permitió dirigir la investigación hacia dirigirla directamente hacia funcionarios de la policía que estaban prestando la custodia de los mismos. Igualmente entre otros elementos de convicción una huella de calzado de una de las carpetas donde pudieron caminar que se fue enviada al laboratorio de criminalística y bajo las activaciones especiales pudimos rescatar esta huella y que posteriormente responde a uno de los calzados de los funcionarios policiales que hoy se encuentran detenidos. En la actualidad, en el primer momento, practicamos la aprehensión de cuatro funcionarios de la policía metropolitana quienes tenían la responsabilidad o la custodia del parque de armas de la policía. Se trata de Fernando Celestino Navas, quien es un sargento segundo de la policía, José Antonio Pérez Álvarez, sargento segundo igualmente de la policía, Arceño Jesús Itriago, de 51 años de edad, un sargento de la policía. Y por último tenemos a Alvarado José Castillo Monte, de 48 años de edad, sargento de la policía metropolitana. Este funcionario, luego de intensos interrogatorios en nuestra división y de coordinar con la huella de calzado y otros elementos de interés criminalístico dejado en el sitio de suceso y bajo el principio de transferencia recíproca en criminalística, dio pues el resultado positivo. El mismo aceptó su participación directa en el hurto y manifestó, entre otras cosas, que lo había realizado en horas de la noche y horas de la madrugada en compañía de dos funcionarios de la policía metropolitana, igualmente que se encuentra detenido, de nombre Héctor Javier Castillo Rodríguez, un distinguido, y Eber Ebelio Reyes Caguana, quienes lo ayudaron a efectuar o realizar el boquete para accesar al interior del parque de armas. Una vez en el interior logran sustraer la cantidad de 58 armas de fuego, y no 61, que como lo habían denunciado en primer momento, se logra efectuar una requisa intensa en las instalaciones y en compañía de este funcionario, quienes lleva a nuestra pesquisa a la ubicación de 31 pistolas, entre ellas Prieto Beretta y Glock, que fueron dejadas entre el cielo raso y en otros compartimientos y en otros lockers en el interior de la policía metropolitana. Una vez decomisadas esas 31 armas de fuego, continúa la pesquisa, se someten a interrogatorio igualmente a los agentes Eber Ebelio Reyes Caguana y Héctor Javier. Uno de ellos entrega 15 armas de fuego, que la tenía en un taller en el sector de Santa Rosalía, y Eber Ebelio Reyes Caguana, de 24 años de edad, tiene en su poder la cantidad de 8 armas de fuego. Una vez en una serie de allanamientos que efectuamos, específicamente en el estado de Vargas, logramos decomenzar ciertas armas de fuego, y detenemos a Kelvin Daniel Zulbarán Dávila, de 25 años de edad, Seguridad de Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional. Tenemos también la detención de Luis Eduardo Navarro Pérez, de 30 años de edad, quien es un peluquero y quien recibió las armas de fuego y ya había vendido 3 de la misma por la cantidad de 21.000 bolívares fuertes. Faltan por rescatar o recuperar 3 de estas armas de fuego, que ya fueron vendidas a un grupo delictivo, denominada El Dominicanito, que estaba operando en Vargas. No obstante, tenemos a Bernardo Ernesto González Hernández, de 25 años de edad, apodado El Tico. Con estas detenciones, podemos decir que el caso se encuentra totalmente esclarecido. Falta por recuperar 3 armas de fuego, que están ahorita bajo la búsqueda de nuestra pesquisa. Pero cambiando también, en otro orden de ideas, vamos a hablar de la operación Madro Bonazo. La operación Madro Bonazo nace bajo el manto del dispositivo Bicentenario de Seguridad Pública, el cual es un apéndice de este dispositivo de seguridad que ha dado excelentes resultados. Ustedes ven o pueden ver a través de las cámaras todos los días la operación Madro Bonazo, a la AMBA que venimos ejerciendo todos los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones a nivel nacional. En la actualidad, tenemos 7.121 personas detenidas en diferentes hechos. Pero si llegamos a desglosarlas, podemos decir que tenemos 641 personas detenidas por el delito de homicidio. Entre ellas, 236 personas que se encontraban solicitadas a nivel nacional por el delito de homicidio. Y muchas veces, homicidios en serie. Estas personas fueron ubicadas a través de nuestro funcionario, a través de la operación Madro Bonazo, porque efectuamos allanamiento de forma selectiva, precisa, a través de denuncias que han formulado. ¿Quién es? La propia comunidad, quien llama a través del 0800-66-PC24 y estamos dando estos resultados excelentes en torno a esta operación. Por el delito de droga, tenemos una cantidad de 5.624 personas detenidas en lo que va de esta operación Madro Bonazo, en lo que va de este año hasta la presente fecha. Y de ellos, 183 personas, igualmente solicitadas por el delito de droga, por los tribunales de justicia y que se encontraban caminando las calles, los barrios, las urbanizaciones, pero ahora ya se encuentran detenidos y tras las rejas. Por el delito de secuestro, 92 personas, quienes se encontraban planificando, ejecutando, guardando, negociando o, en muchos de los casos, protegiendo a las personas que se encontraban bajo el delito de secuestro. Por el delito de robo, que es uno de los reglones más específicos y donde estamos dando mayor hincapié a través de la operación Madro Bonazo, tenemos 375 personas detenidas. De ellas, 85 personas solicitadas por el delito de robo a mano armada y que se encontraba también prófugo de la justicia venezolana. Igualmente, por el delito de justicia, 389 personas detenidas. Son cifras que hemos llevado a través de esta operación. Si me da la lámina número 2, por favor. En relación a recuperaciones, es importante este TIC. Tenemos 5.289 vehículos que se encontraban solicitados por los delitos de robo y de hurto. Tenemos 11 personas que a través de Interpol han sido detenidas por diferentes delitos y que van a ser puestos a disposición de los países requirientes. Bandas desarticuladas a través del Madro Bonazo, 970 bandas desarticuladas en lo que va de año a través de esta operación. Allanamientos efectivos, 566 allanamientos efectivos en esta operación. Pero si vamos a hablar en relación a armas de fuego, podemos decir que tenemos 1.747 armas de fuego recuperadas. Armas cortas, armas largas, automáticas, semiautomáticas, que han sido sacadas de nuestras barriadas. Pero no solamente de las barriadas, porque el delito no solamente está en nuestros barrios, sino también en las grandes urbanizaciones del país y donde nosotros no tenemos ningún distinto de clase social para actuar cuando se está cometiendo un delito. Y de hecho son las instrucciones de nuestro ministro de Interior y Justicia, Tarek, el examen. Mano dura, vamos a trabajar respetando los derechos humanos, pero haciendo que estas personas, quienes delictas, respondan a la ciudadanía y ante los tribunales del país por los hechos que están cometiendo. 7.453 municiones que han sido decomisadas. Entre ellas, 7 granadas fragmentarias que estaban en manos de estos delincuentes. Droga incautada. Hemos invertido la pirámide de búsqueda de droga. No solamente vamos a trabajar esas grandes toneladas que pasan por nuestro territorio, que estamos decomisándola igualmente, sino que invertimos la pirámide, como lo dije anteriormente, y vamos a trabajar sobre el microtráfico. Ese microtráfico de estos delincuentes de la droga, estos buboneros de la droga que se encuentran en nuestras calles, se encuentran en las esquinas de nuestros barrios, se encuentran en las canchas, en las plazas, en las discotecas, pero que con esas pequeñas dosis letales se han incrementado la incidencia delictiva. Tenemos en la actualidad 1.384 kilogramos de droga, que eso se traduce en 2.152.500 dosis para consumo que hemos sacado de circulación y estas personas se encuentran detenidas. Seguimos en la calle. Contamos con...